Vamos a empezar ya la clase y vamos a primero empezar grabando la misma y sobre todo dar unas cuantas indicaciones iniciales con respecto a cómo vamos a trabajar, con respecto a esta herramienta Zoom y también con respecto a la materia. Entonces es importante cómo vamos a trabajar durante todo este semestre. Bueno, creo que creería que alguna parte del semestre, sobre todo en esta emergencia sanitaria, ya que pues no vamos a tener por lo pronto en esta y la siguiente semana, pues no vamos a tener clases de forma presencial de acuerdo a las indicaciones del gobierno. Bueno, primero que nada vamos a indicar una serie de consideraciones, sobre todo cuando usemos esta herramienta y pues sobre todo, muy importante, cuando utilicemos la misma, pues vamos a dar unas cuantas indicaciones. Primero, todos pues como ven, al usar esta herramienta mediante el campus virtual, tienen el acceso directo, sobre todo para ingresar a la conferencia. Es bastante sencillo en donde pues le solicita pues sus nombres y apellidos, su nombre y apellido importante a la hora de utilizar y también algo importante pues que vamos a tomar en cuenta es el uso de, sobre todo el uso del micrófono. Entonces, antes de empezar, pues yo voy a, por ejemplo, voy a quitar el uso autónomo del micrófono. Eso significa que pues solo yo pues podré permitir quien va a usar el micrófono. Entonces, ¿cómo vamos a dar la palabra a alguien? Vamos a tener varias opciones para poder dar la palabra a alguien. Y estas van a ser la primera, pues en la parte donde dice participantes, ustedes pueden ver que tienen una opción, la opción de levantar la mano. Por ejemplo, alguien puede en este momento levantar la mano para poder, para poder activarle el micrófono y probar que esto funciona de forma adecuada, por favor. Esa sería una de las opciones. Otra de las opciones sería utilizar la ventana de chat, ¿sí? También para solicitar, así es que por favor necesito que alguien pues utilice cualquiera de estas dos acciones para yo darle unos segundos la palabra y verificar que funcione la activación del micrófono. Son tan amables. 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 Son amables. Como que nadie está poniendo atención y es importante que se ponga atención durante la clase. De igual forma, yo pues haré inquietudes, preguntas y espero que mediante la ventana de chat, pues, ustedes respondan, ¿sí? Por favor, entonces, bueno, vamos a dar indicaciones con respecto a esto. El uso, pues, de Zoom no es complejo. Pero sí, pues, es importante cómo vamos a trabajar con el uso de esta herramienta, pues, vamos a potenciar sobre todo la clase virtual y, pues, sobre todo también el uso de la misma. Nos va a permitir, nos va a permitir utilizar, pues, o compartir las pantallas y herramientas que vamos a utilizar en todo, pues, en todas esas sesiones virtuales. Lo que necesito primero es que hasta que yo empiece a dar la clase y todo lo demás, necesito que alguien, pues, asumo que, o no sé si es que ya cuentan con un representante del curso. Por favor, no sé si es que tienen alguien, un representante del curso, el curso ya tiene algún representante, un presidente, podría ser. Pueden responder. Si tienen algún representante del curso, esto es importante, ¿no? Bueno, entonces, por favor, necesito, si alguien, pues, lo puede hacer, postularse o también alguien, pues, quiera, pues, asumir esta responsabilidad. ¿Cuál sería? La primera, pues, sería, pues, llevar a cabo el seguimiento del sílabo, que sería el sílabo de la materia, de los temas que se van dando semanalmente. Segundo, pues, tendría o sería quien está a cargo, pues, de las comunicaciones. En el caso de que yo, pues, busque una persona para poder realizar cualquier comunicación, pues, el representante del curso sería quien, pues, sería el medio de comunicación, el nexo de comunicación entre ustedes y, pues, el docente. Entonces, por favor, no sé si es que alguien puede escoger a alguien o alguien, pues, voluntariamente quiere asumir esta responsabilidad. Bueno, como no hay ningún, ningún representante, entonces voy a postular a alguien y, pues, no sé si es que alguien puede escoger a alguien. Entonces, si es que esté de acuerdo, voy a elegirlo de forma aleatoria, pues, tomando en cuenta, pues, bueno, voy a proponer un nombre, ¿no? Sería el señor Pablo Pillajo, ¿puede ser? Si está de acuerdo, pues, en el chat, aceptar. Perfecto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que, pues, el señor Pablo Pillajo, pues, haga lo siguiente en este momento hasta que, pues, empecemos la clase y, sobre todo, empecemos a realizar, pues, una serie de indicaciones. Entonces, quisiera, pues, que me ayude el señor Pablo Pillajo, primero, si ustedes se organicen, hasta que yo empiece a dar las indicaciones en el, en el, en el campus virtual y todo ese tipo de cosas, pues, quisiera que se organicen. Primero, pues, creándose un grupo de chat, ustedes, ¿no? Un grupo de chat mediante el WhatsApp podría ser una alternativa. Sí, luego yo al señor Pillajo le doy mi número para que nos podamos comunicar y él sea el nexo de comunicación entre ustedes y yo. Y, pues, primero, la primera actividad que nos puede ayudar el señor Pablo Pillajo es que, pues, necesito, pues, poderles agregar al curso, al, al, a la plataforma NEDACAD. Y lo que necesito es lo siguiente, por favor, tomen atención y, si quiero que me pongan atención, sobre todo, para que lo envíen, ya sea por medio de WhatsApp o correo electrónico al señor Pablo Pillajo. Necesito que le envíen, sobre todo, lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces, necesito, pues, que al señor Pablo Pillajo le, pues, le envíen la información de, a ver, el señor Pablo Pillajo está pidiendo la palabra. Vamos a ver si le activamos el micrófono. Sí, a ver, te escucho. Y que buenos días. Buenos días con todos. Un gran favor. Gracias por elegirme como presidente. Bueno, saliste sorteado. Bueno, necesito, sí, claro que sí. Disculpe que recorte. Compañeros, por favor, escribir en el, en el chat, sus números de teléfono, por favor, para poderles agregar ahorita mismo en un grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Perfecto. Ya, bueno, Pablo, pues, esta sería tu, tu actividad. Primero, organizar el grupo de WhatsApp. Y lo que necesito es que, por ejemplo, hasta lo que acabemos la clase, yo creería que 8 y 10, bueno, acabemos 8 y 20, 8 y, 8 y 20 más o menos, pues, vamos a, voy a ingresarles yo a la plataforma de Cisco, al NEDACAT. Y necesito que, pues, todos le envíen, una vez que ya esté en el grupo de WhatsApp al señor, al señor Pablo Pillajo, necesito que le envíen sus apellidos completos, por favor, apellidos, nombres y, pues, el número y el correo electrónico. Sí, de tal forma que esto, después, una vez que ya tenga reunido el señor Pablo Pillajo toda la información de todos los participantes de esta conferencia, yo, pues, una vez que acabemos de revisar el material o la materia de, de esta sesión de clases, yo voy a proceder a agregarles en la plataforma NEDACAT y asignarles al curso que nosotros vamos a recibir de Cisco para que ustedes puedan revisar la información y, pues, acceder a la plataforma. Entonces, necesito que, una vez que se organizen con el grupo de WhatsApp, le envíen al señor Pablo Pillajo, por favor, le envíen la información de los dos nombres, los dos apellidos, luego vendrían los dos nombres y el correo electrónico personal. Recordemos que este correo va a ser al cual la invitación para participar en la plataforma NEDACAT les va a llegar para que puedan iniciar sesión. Y esto, pues, una vez que acabemos la parte de revisar el material de clases, yo les voy a mostrar cómo van a ingresar y cómo se va a participar, sobre todo, en las actividades de, obviamente, del curso del NEDACAT de Cisco, que es importante, sobre todo, porque, pues, este, además de recibir la materia, también ustedes, pues, paralelamente van a ir revisando o realizando actividades que son referentes a la certificación de Cisco, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por favor, una vez que acaben de organizarse con el grupo de WhatsApp, pues, necesito que le envíen esta información al señor Pablo Pillajo para que él, mediante el correo electrónico, que es el que estoy mostrando en la pantalla, este correo, él me envíe este correo. Y una vez que acabemos la clase, pues, yo, bueno, acabemos de revisar la materia, procedo a ingresarles en la plataforma de Cisco y, pues, les darles unas indicaciones de cómo ustedes van a trabajar. Por favor, entonces, esto es importante, el señor Pablo Pillajo me va a enviar un correo a este que está seleccionado en la pantalla, pues, y, pues, eso necesito que, hasta acabar de dar las indicaciones y, sobre todo, también acabar de revisar la parte del material, pues, ya él me haya podido enviar y recolectado toda esta información. Entonces, recuerden, apellidos, nombres y correo electrónico, ¿sí? Para que él me envíe un solo correo y yo, pues, poder proceder a ingresarles en la plataforma y que puedan revisar la información. Listo, entonces, les agradezco mucho, espero su colaboración, sobre todo, en este aspecto y, pues, por favor, orgánicense en el grupo de WhatsApp para que puedan tener, pues, una comunicación, pues, grupal y, sobre todo, pues, puedan estar comunicados con respecto a este tema de las actividades, ya sea de cualquier otra materia, ¿no? Entonces, por favor, espero su colaboración, espero que, pues, todos, pues, colaboren con él, el señor Pablo Pillao, ¿sí? Muy amables. Entonces, vamos a empezar un poco, pues, a revisar la información del campus virtual. Sobre todo, muy importante, muy importante lo referente al uso de la herramienta como tal del campus virtual. Como podemos ver, aquí vamos a revisar la información de las tutorías. Con ustedes vamos a tener las tutorías los días sábados de 7 a 9, obviamente, cuando retornemos a la normalidad, es decir, a la aula de clases, nuestro horario, pues, sería en el laboratorio 307, ¿sí? Y tutorías académicas. ¿Qué significa esto de tutorías académicas? Significa que, pues, en las tutorías académicas nosotros vamos a hacerlo fuera de horario con el objetivo de, pues, reforzar cualquier tipo de tema que tengan, pues, pendientes. Supongamos que alguien, pues, no pudo asistir a la convocatoria, a la reunión. Pues, eso también es importante tomar en cuenta y recalcar que, pues, por esta vez la clase, pues, empezaríamos cuando máximo, las siguientes clases vamos a empezar cuando máximo a partir de las 7 y cuarto, cuando mucho, ¿no? Entonces, va a ser como que estuviéramos en clases. Obviamente, lo que cambia, obviamente, es que no estamos en el aula, ¿sí? Pero, pues, vamos a tratar de hacerlo como que estuviéramos en clase y la asistencia también es importante, ¿no? Entonces, vamos a tener cuando máximo una entrada hasta las 7 y cuarto. Una vez que ya se dio esa hora, a las 7 y cuarto, yo voy a proceder a bloquear el acceso a la conferencia. Es decir, no van a poder acceder, ¿sí? Como requisito, pues, cuando máximo 7 y cuarto. Por eso quiero que quede claro. Sobre todo, pues, si es que no llegaron a esa hora, pues, es como que estuviéramos en el aula de clases. Entonces, se cierra la puerta y ya no pueden ingresar. Entonces, esas son una forma de, pues, controlar la asistencia y también, pues, la puntualidad, sobre todo, ¿no? Recordemos que, pues, es algo importante, ¿no? El hecho de que estemos en un ambiente virtual, pues, tampoco vamos a decir que podemos llegar a cualquier hora. Entonces, hay que normar este tipo de actividades, sobre todo también con la puntualidad, que sería, pues, hasta las 7 y cuarto, ¿no? Vamos a revisar la parte del sílabo. Importante la parte del sílabo. Una vez que revisemos, aquí está la planificación semana a semana. Y, pues, con los temas que vamos a revisar. Cabe recalcar que los temas que estamos, vamos a ver con respecto a este semestre van a ser referentes al CCNA versión 7, ¿sí? Pues, ya vamos a trabajar con la última versión del CCNA. Y, pues, el objetivo es tener, pues, una malla actualizada y, sobre todo, ofrecer los últimos contenidos, pues, que se revisa, pues, en la plataforma Cisco. Con los criterios de evaluación, si es que, pues, vinieron desde el anterior semestre o si es que, bueno, entraron este semestre, también es importante recalcar, sobre todo, que vamos a tener dos parciales. Uno que va a ser el parcial EP y el parcial EF. El parcial EP sería el parcial en el cual, pues, tendríamos una nota sobre 10, ¿sí? En el cual, pues, tendríamos, bueno, una nota sobre 10 que representa de la nota final el 50%, ¿no? Dicha nota, pues, el 60% va a ser que equivalen, bueno, ya divididos al 50%, son tres puntos o el 60% de actividades de evaluación, tareas, talleres o cualquier otro elemento que hagamos en clases. Y, pues, sobre todo, todo esto equivale al 60% y la evaluación o el examen integrador o el examen que vamos a tener dos exámenes, un examen en la semana 8 y otro examen en la semana 17, que les voy a indicar cómo está distribuido en la plataforma, pues, equivalen al 40%. Estas dos notas van a tener un total de 7 puntos y estos 7 puntos, pues, van a representar a la nota final quienes como mínimo, o sea, como mínimo obtuvieron 7, pues, de 7 a 10, pues, van a aprobar la materia. Quienes no obtuvieron de 7 a 10, pues, tienen que dar un examen complementario que, pues, representaría, pues, cuándo mínimo para poder aprobar el sacar 8 puntos sobre todo, ¿no? 80% también es el porcentaje mínimo para aprobar sobre todo la materia. Así es que, por favor, tomemos en cuenta esto, sobre todo con la puntualidad, sobre todo con la asistencia. Desde esta clase, pues, como es la primera clase y se están dando las indicaciones, pues, vamos a ser permisivos, pues, con respecto al horario, pero, pues, vamos a ser un poco más exigentes con respecto a los horarios de la siguiente semana. Y, obviamente, esto, pues, cuando ya entremos a clases va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por favor, a tomar en cuenta estas indicaciones y, pues, lo referente al sílabo está toda la información, ¿no? Aquí tenemos la información semana a semana y las actividades que se irán realizando durante cada semana. Cabe indicar que en la semana 7 no se dictará ningún contenido académico y es denominada la semana de refuerzo académico con el objetivo de realizar cualquier actividad referente al refuerzo y, sobre todo, realizar una actividad que conlleve, pues, sobre todo un recuento de, pues, lo visto en las seis semanas, es decir, desde la semana 1 a las 6 previo al examen, que sería en la semana 8, de igual forma en la semana 16, como pueden ver aquí en este sílabo, pues, también hay una actividad de refuerzo académico, la cual previo al examen final, pues, también tendría la información del refuerzo de las semanas previas al mismo, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto y, pues, de igual forma, en el campus virtual también está indicado de esta forma. Como podemos ver, están con color celeste la semana 7 y la semana 16, pues, que serían las semanas en donde, pues, no se va a dar o adelantar ningún contenido académico, pero se va a hacer actividades referentes del refuerzo para previas al examen, pues, que existiría en este caso en la semana 8 y en la semana 17. Ok, vamos entonces a ver elementos también de material de apoyo, comandos de configuración, archivos de hiperterminal, ¿sí? Y, sobre todo, pues, importante la semana, la pestaña de inicio, ¿qué es? ¿Qué información tiene? La información, sobre todo, de lo referente al sílabo, lo referente a horarios, lo referente a archivos iniciales que pueden ser usados durante todo el semestre, ¿no? En la pestaña de diagnóstico hay una actividad que son los estilos de aprendizaje. En este caso, pues, lo voy a abrir aquí con el objetivo de que, pues, se realice un test. Este test va a ser con el objetivo, sobre todo, de poder realizar un test de, para, con, sobre todo, con el ánimo de, pues, poder identificar cuál es su estilo de aprendizaje. Y esto es muy importante, sobre todo para ustedes, conocer cómo ustedes aprenden y, sobre todo, para el docente, pues, tener la posibilidad de elaborar mejor material de acuerdo a la información que obtenemos. Aquí hay unas preguntas, ¿sí? Son alrededor de 20, más o menos. Si no son muchas preguntas, pues, 20, bueno, 24, dice aquí. Una vez que acaben, lo único que hacen es presionar Control-P, verifican aquí en Destination o Destino, o sea, guardar como PDF. Y ese archivo PDF que obtuvieron de este test, del resultado, una vez que ya aprobaron, probaron, realizaron el resultado, puntuaron el resultado, ese va a ser el que suban a esta tarea de estilos de aprendizaje, por favor. ¿Sí? Entonces, es importante realizar este, este elemento, ¿no? Vamos a ver también ya, empezar a ver la información de la semana 1, qué es lo que tenemos en cada semana. Vamos a tener los temas, vamos a tener, bueno, aquí van a estar grabadas, grabada, información grabada, ¿sí? Aquí, bueno, esta no es la clase pregrabada. Sería en el caso de que, pues, tuviéramos, no tuviéramos clase, pero por lo general, sí, a la hora que tengamos clase, pues, también va a estar grabada la conferencia que tengamos en ese día, ¿no? Las diapositivas del capítulo, ¿sí? Aquí van a estar algunos elementos como el tipo, el tipo, aquí hay una encuesta de qué tipo de nube se utilizaría, es una encuesta nada más. Vamos a tener las, los, un foro para, pues, realizar una, un foro sobre el tema que se ve actualmente en esa semana. Pues, los laboratorios en clase que se realizarían, y en cada laboratorio, pues, van a tener la posibilidad de realizar, pues, aquí van a estar los archivos con los cuales realizarían ese laboratorio. En este caso va a ser un laboratorio, un archivo PDF y un PKA que se abre con el Packet Reiser. Y para esto es muy importante que, pues, la actividad que les dije inicialmente que, pues, realicen, sobre todo, la, enviar la información al, al señor Pablo Pillejo con sus apellidos y nombres y además del correo electrónico para que, pues, puedan acceder a la plataforma NEDACAT y o darles el acceso. Y con eso, pues, indicarles dónde está el programa, el Packet Reiser, para que ustedes puedan utilizarlo y, pues, sobre todo puedan descargar de la plataforma Cisco, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, cada semana, pues, habría un laboratorio en clase y, pues, laboratorios para la casa también que serían actividades, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? Importante, la entrega de tareas va a ser una semana, bueno, va a ser hasta un día antes de la clase, es decir, alrededor de seis días, tomando en cuenta, bueno, tomando en cuenta, pues, hoy sería seis días o siete días empezando la fecha de hoy. Y, pues, sobre todo, ¿qué es lo que se va a valorar? Sobre todo, importante, ¿no? Si es que, por ejemplo, en la tarea, es lo que yo había puesto, ¿no? Si en la tarea se entrega el viernes, es decir, el viernes, un día antes de la clase, pues, yo voy a activar tres días cuando máximo como fecha límite para entregar. Ya, esta permisividad, pues, va a ser el tiempo límite para entrega. Es decir, si no entregaron el 17, pueden entregar hasta el 20. Pero, ¿cuál es la, cuál es la, la, el trasfondo de esto? Quienes entregaron hasta el 17, pues, van a tener su nota sobre 10. Quienes van entregando a partir del 17 hasta el 20, obviamente, su nota ya no se califica sobre 10. Esto con el objetivo de que sean puntuales en la entrega de tareas. Y va a haber, sobre todo, un periodo máximo de tres días. Cuando máximo de entrega, quienes no, pues, presentaron a tiempo. Y, pues, obviamente, con su debido castigo, que sería no calificar sobre la nota sobre 10. Esto con el objetivo, como les había dicho, de que, pues, las tareas se entreguen a tiempo, ¿no? No se entrega tareas a partir de la fecha límite. Es decir, no van a poder presentar tareas. Y esto, pues, siempre y cuando, obviamente, si es que hay una justificación, se la va a analizar, a revisar, sobre todo, con el objetivo de que, pues, se pueda permitir, pero no se va a permitir la entrega de tareas a partir de esta fecha, si es que no hay una justificación de por medio. Por favor, tomar en cuenta esto, sobre todo, para la entrega de tareas. Bueno, entonces, ya están algunas indicaciones del campus virtual. Sobre todo, muy importante revisar el video de esta grabación al final. Y, pues, va a haber cuestionarios en el caso de que, pues, se realice, pues, una vez que ya se ingrese a la plataforma Cisco, donde va a haber cuestionarios que, pues, a su momento ya les voy a indicar cómo se van a utilizar, cuándo se van a responder y todo lo demás. Bueno, vamos a empezar con lo referente a la teoría y, pues, para esto vamos a revisar una presentación que ya les voy a compartir en este momento para poder realizar lo referente a la plataforma Cisco. Bueno, vamos a revisar lo referente a Cisco y vamos a revisar la parte de las redes hoy en día, ¿no? Y las redes de hoy en día, pues, vamos a ir revisando algunos tópicos, sobre todo, cómo afectan las redes a nuestras vidas y los componentes de una red, las representaciones y topologías de una red, los tipos de redes, la interconexión, las conexiones de internet, la confiabilidad de redes, los tópicos, sobre todo, las tendencias de red, la seguridad en red y, pues, sobre todo, las oportunidades de un profesional de tecnología, de infraestructura tecnológica, sobre todo, al tener una certificación Cisco, que es también importante, ¿sí? Entonces, por favor, estos van a ser algunos de los elementos que vamos a revisar y, pues, vamos a proceder con el primer tema que vendría a indicarnos, pues, cómo serían las redes de hoy, cómo afectan a nuestra vida, sobre todo, importante, ¿no? El día de hoy, pues, tenemos nosotros el uso masivo del internet que nos permite tener entornos de aprendizaje para aprender, para comunicarnos, para trabajar y, sobre todo, también para utilizar, para jugar, ¿no? Eso también, pues, es hoy en día, pues, utilizado de esa forma, ¿no? Entonces, sobre todo, uno de los objetivos del uso de estas plataformas, en este caso, sí, la plataforma Cisco o formar parte de la academia de Cisco Networking nos permite usar la tecnología para poder hacer el mundo mucho más asequible, mucho hacer un mejor lugar y, sobre todo, el uso de la tecnología para poder realizar el aprendizaje. En este caso, estamos utilizando algo, un elemento importante y una herramienta también de tecnología como es esta herramienta Zoom y, sobre todo, pues, en esta emergencia, pues, es una herramienta muy útil. El objetivo de la universidad también es uno de los objetivos importantes, sobre todo, que no se detenga, pues, su capacitación, su aprendizaje y, pues, brindar toda esta serie de herramientas con el fin de que, pues, ustedes puedan o tengan la posibilidad de que, pues, sigan aprendiendo, ¿no? Entonces, es importante cómo las redes afectan hoy nuestras vidas y, pues, sobre todo, hoy en el ámbito que estamos nosotros utilizando, pues, sobre todo, el ámbito educativo y, pues, para poder realizar aprendizaje referente a nuestras carreras, ¿no? Importante. Ok, vamos a ver que, pues, el día, en nuestra vida cotidiana, pues, nosotros no tenemos, no tenemos límites, no existe límites con respecto a la tecnología, no tenemos límites y los avances tecnológicos están ayudando a crear un mundo sin límites, sobre todo, vamos a tener comunicaciones globales o comunidades mundiales, globales, que nos permiten fomentar el uso de las comunicaciones de forma global, ¿no? Esto es importante. Y la red, pues, como tal, como complemento a lo que nos dice aquí, que la red es una human network, pues, se refiere al impacto del internet en las personas, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Cuál es el impacto que hemos tenido hoy en día? Y, pues, nos damos cuenta que este impacto es bastante grande, sobre todo, pues, con el uso masivo de la tecnología, pues, ya podemos tener tecnología hasta en nuestras manos, simplemente con el uso de la misma, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Vamos a ver los componentes de una red. Importante, sobre todo, identificar los componentes de una red, ¿sí? Hoy en día, pues, es importante que, pues, los componentes de una red nos permitan utilizar información referente, pues, a los distintos elementos que forman parte de una red, donde los cuales podemos tener el cliente, como tal la red, y como tal los servidores. Y, pues, cada computador es una red, cada computador en una red es llamada host, ¿sí? O anfitrión, ¿no? Sí, y lo que nos permite, pues, en un servidor tener la posibilidad de que, pues, dicha red nos permita, pues, comunicarnos. Y las redes de hoy, pues, nos permiten, sobre todo, tener este tipo de elementos. Y uno de los principales elementos, pues, se refieren a, pues, el uso de las redes y el uso de servidores, los servidores que nos permitan tener los servicios y que nosotros accedemos para poder realizar peticiones. Y en este caso, podríamos tener en forma básica servidores de correo, servidores web, servidores de archivo, en los cuales nosotros podemos utilizarlos para, pues, peticiones como parte, como clientes de una red, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, son componentes básicos de una red. Vamos a tener las redes también o las conocidas redes denominadas peer-to-peer o redes de entrepares, ¿no? Las redes de entrepares nos permiten tener, pues, la posibilidad de que un cliente, de que un, de que el software de cliente y el software de servidor se ejecutan en computadoras distintas, ¿no? Pues, sin embargo, esto, pues, nos ayuda a que las empresas pequeñas y sobre todo en nuestras casas en común, pues, nosotros podemos cumplir funciones de servidor y decir, pues, que clientes puedan compartir recursos, en este caso, recursos como impresoras o archivos con el objetivo, pues, de poder utilizar o compartir entrepares este tipo de elementos, ¿no? Una de las principales ventajas de la red entrepares es fácil de configurar, ¿sí? Es menos compleja de configurar y, de hecho, cuesta menos, ¿no? Es importante tomar en cuenta, ¿no? Es usada para simples tareas como serían la transferencia de archivos y compartir impresoras. Y una de las principales desventajas es que no está centralizado, o sea, no hay una administración centralizada, pues, no es segura, no es escalable y, pues, tiene un rendimiento más lento porque, pues, obviamente es un cliente, no está hecho para ser un servidor, para eso, pues, tenemos los servidores que, pues, su objetivo es tener un hardware, tener o trabajar como un servidor utilizando, pues, un hardware como tal, como servidor, ¿no? Y un software para poder cumplir esto. Entonces, esas son las principales desventajas del uso de este elemento, ¿no? Vamos a tener también los dispositivos finales que también es importante revisarlos y sobre todo van a formar parte de los componentes de nuestra red y en este caso, pues, nosotros vamos a tener como clientes los software y, en la red LAN, pues, podemos tener el software y servicios, ¿sí? Los dispositivos finales, en este caso, pueden ser dispositivos finales, los computadores, dispositivos IP, teléfonos IP y, pues, tenemos dispositivos intermedios, en este caso, pues, que vendrían a ser nuestros dispositivos como intermedios, como vendrían a ser nuestros switches, nuestros routers, ¿no? Y, pues, es importante, pues, que en este tipo de elementos, en donde los dispositivos envían o envían mensajes o tienen mensajes de origen desde un lugar, pues, son recibidos y, pues, permiten atravesar nuestra red utilizando dichos dispositivos intermedios con, pues, las reglas que nosotros tengamos para poder utilizarlos, ¿no? Entonces, es importante este tipo de elementos, ¿no? Los dispositivos intermedios, ¿sí? Que, pues, nuestro objetivo se va a centrar mucho en esto, pues, van a ser o nos van a permitir interconectar los distintos tipos de redes. En este caso, tenemos los routers wireless, que, pues, de hecho, hemos utilizado mucho las redes LAN, si tenemos los firewall, los switch, pues, cada uno de estos nos permite tener un elemento bastante importante que, pues, sobre todo, nos va a permitir tener elementos que nos van a, que nos van a permitir la comunicación y, pues, las reglas que nosotros podemos establecer para poder establecer la comunicación o los caminos para poder llegar de un destino a otro. O, pues, importante lo que hablamos en el punto final, dice, permitir o denegar el flujo de datos basado en la configuración de seguridad o las reglas de seguridad, ¿no? Clasificar, el anterior, clasificar y direccionar los mensajes de acuerdo a prioridades. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? qué hacer en caso de fallas, por dónde verificar, cómo comunicar los errores, cómo establecer caminos alternos para envío de información. Eso hacen todos estos dispositivos intermedios. También vamos a tener los medios de red, ¿sí? Y los medios de red nos van a permitir sobre todo tomar en cuenta elementos como, pues, cómo, por dónde va a ir la información, por dónde va a atravesar la información y para esto la comunicación a través de una red se efectúa por un medio, un medio que permite enviar un mensaje desde un origen hacia un destino y, pues, tenemos tres tipos de medios importantes, el medio de cobre, el medio de fibra óptica y el medio inalámbrico. Es importante que cada uno de estos medios van dentro, por ejemplo, el cobre, el tipo de medio metálico de cobre permite tener cables dentro, bueno, dentro de un, dilos de cable dentro de un, de un material aislante, el cual permite la comunicación y, pues, usa como elemento principal los impulsos eléctricos. Tenemos el, el vidrio, pues, que nos permite utilizar fibra de, de vidrio, pues, sobre todo con el objetivo de enviar pulsos de luz o haces de luz a la hora de, de indicar sobre todo la información que deseo enviar, pues, cada uno tiene esos distintos tipos de forma de enviar. El uno envía impulsos eléctricos, cobre, la fibra óptica envía impulsos de luz y, pues, la transmisión inalámbrica que también, pues, es usada bastante con respecto a hoy en día, pues, el uso inalámbrico es bastante masivo, el uso de routers wireless que permiten enviar modulación específica de frecuencias electromagnéticas para la comunicación, ¿sí? Entonces, esto, pues, son los medios que nosotros disponemos para, sobre todo, la comunicación efectiva en nuestra red, ¿no? Aquí es importante, sobre todo, la representación de nuestra red, los distintos tipos de elementos que vamos a representar en nuestra red y, pues, los diagramas de red con frecuencia son denominados diagramas de topología, ¿sí? Y se utilizan los siguientes símbolos que podemos ver en nuestra parte derecha son utilizados para representar los dispositivos dentro de una red, ¿sí? Además, estas representaciones también nos permiten mostrar y recordar los siguientes términos que son la Network Interface Card o también conocida como la tarjeta de interfaz de red, los puertos físicos y las interfaces. A menudo, los términos de puertos de interfaz son usados para intercambiar información importante, sobre todo, con respecto a, pues, nuestros elementos de red. Podemos ver también cómo se representa la parte de los medios de comunicación, cómo se representa la comunicación wireless, cómo se representa la comunicación WAN, cómo se representa la comunicación LAN. Entonces, es importante identificar cada uno de estos elementos y hacer los dispositivos finales como computadoras, teléfonos, dispositivos intermedios como router, switch, firewall, para la representación de una red que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a ver los distintos tipos de diagramas de topología y aquí es importante hacer un hincapié cuando utilizar ciertos elementos como los diagramas de topología. por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de topología física que nos permite sobre todo ilustrar la topología física, la ubicación física donde se encuentran los dispositivos de mi red. ¿Sí? Dónde se encuentran los dispositivos de mi red y por eso utilizo la topología física. La topología física me permite indicar cómo está organizado físicamente la estructura de mi red y por eso podemos darnos cuenta que nosotros podemos tener la posibilidad de en la parte izquierda nuestro diagrama de topología física nos permite indicar dónde se encuentra el centro de cómputo o el centro de servidores del cuarto de servidores la oficina de tecnología en la parte de abajo ¿Sí? Los laboratorios de clase 1 clase 2 clase 3 y pues dónde están ubicados los RAC ¿No? Entonces la topología física me permite indicar o especificar dónde están ubicados físicamente los dispositivos y en cambio el que tenemos a nuestra derecha que vendría a ser nuestro diagrama de red pues con el cual pues nosotros vamos a trabajar la información cómo están ubicados con respecto a pues los dispositivos y de acuerdo a su ubicación de red a la ubicación de red es decir cómo están organizados con respecto a sus direcciones de red entonces es importante tomar en cuenta esto y pues aquí vemos la información de puertos y pues la información de direccionamiento de red ¿Sí? Entonces no es lo mismo que tenemos en el diagrama físico donde nos dice físicamente dónde está ubicado sino acá pues verificamos qué puertos están conectados a un determinado dispositivo y sobre todo qué puertos qué direcciones de red tenemos en cada una de las ubicaciones entonces es importante tomar en cuenta con el que más vamos a trabajar pues vamos a utilizar bastante el diagrama lógico o la topología lógica a la hora de ilustrar pues nuestros ejemplos en nuestra red los tipos de red que podemos tener es importante tomar en cuenta esto y sobre todo esto pues nos va a permitir tener la posibilidad de identificar nuestros distintos tipos de red en los distintos tipos de lugares que podemos encontrar tenemos pues la red de hogar la red de hogar que vendría a ser la small y home network que pues nos proporciona información de pues de pues computadores que están conectados en nuestra red y pues son pocos de hecho y se la clasifica como un small home network un small small office home office o también denominada como SOHO permite tener computadores para trabajar en forma remota y conectar a una red corporativa ojo esto mediante técnicas como el uso de VPN y otros elementos más tenemos las redes medias de medias a grandes que permiten tener múltiples ubicaciones de red interconectadas dentro de computadores obviamente esto pues vendría a ser un mismo espacio físico y pues tenemos la world wide network que vendría a tener millones miles y millones de computadoras conectadas a internet para su comunicación entonces son los pequeños desde pequeña hasta tener una red masiva como es el internet ¿sí? aquí pues también vamos a hablar de las redes LAN y las redes WAN pues sobre todo a la hora de utilizar la información pues tenemos las redes LAN que nos permiten proveer sobre todo la información que abarca una pequeña área geográfica y es propiedad de una persona o un departamento de tecnología y pues es quienes operan dichos elementos ¿no? entonces también tenemos las redes WAN que abarca una gran área geográfica y pues sobre todo por lo general cuenta con un proveedor de servicios de un ISP y nos permite conectarnos mediante dicho ISP entre distintas redes LAN entonces estos son los dos tipos más comunes de red que podemos encontrarnos las redes de área local LAN y las redes extendidas o pues también conocidas como WAN con respecto a las redes LAN pues características importantes sobre todo la interconexión de dispositivos en un área limitada y pues administrada por una persona o una organización y proveen un ancho de banda bastante grande bastante alto porque pues tomamos en cuenta que nos comunicamos de forma local dentro de la misma red es importante es importante tomar en cuenta esto también vamos a tener las redes WAN que son redes interconectadas sobre distintas áreas geográficas y típicamente administradas por uno o más proveedores de servicios y pues obviamente las velocidades tienen o son mucho menos son mucho más se podría decir más más lentas con respecto a la velocidad LAN porque pues obviamente no tenemos la misma infraestructura que una red local sino pues utilizamos satélites utilizamos una serie de eventos y obviamente el costo para intercomunicación es mucho más elevado y permite conectar distintas áreas geográficas también tenemos la otra red pues la que comunica a todos pues vendría a ser el internet y el internet es un conjunto mundial de redes que nos permite conectar redes LAN y redes WAN pues y las redes LAN se conectan entre sí mediante las redes WAN y a su vez las redes LAN conectan entre sí mediante cables de coble cables de fibra inalámbrica otras misiones inalámbricas el internet pues no pertenece a una sola persona o grupo y pues esto sin embargo pues se crearon los siguientes grupos para ayudar a mantener la infraestructura de internet como son el ITF que lo vamos a ver también más adelante el ICAN y el IAB con el objetivo de normar pues los distintos tipos de elementos y estándares sobre la red recordemos que si no hay un estándar pues es más difícil comunicarnos ¿no? entonces también vamos a tener las intranet y extranet y pues esto es importante las intranet a diferencia del internet es una una red intranet es un conjunto de redes LAN y WAN internas dentro de la organización al que sólo pueden acceder varios miembros que tengan una o personas que tengan una autorización ¿no? es importante ¿no? que es un intranet y pues una organización puede utilizar una red extranet para sobre todo proporcionar acceso para sus para las personas individuales que trabajan en la organización por parte de o que necesitan acceder a obtener acceso a datos de una red entonces aquí pues podemos tener elementos en un banco pues por lo general se utilizan elementos de intranet para sus empleados dentro de la misma empresa y pues el extranet para en el caso de que necesite pues utilizar o enviar la información de los datos los datos de ya sea proveedores que necesitan conectarse de pronto a un banco y pues utilizar varios servicios que pues ofrezca el banco para realizar ya sea pagos o realizar algún elemento como estos ¿no? obviamente que tenga o que necesiten acceder a datos de la organización ¿no? o de la red las conexiones de internet importante tienen muchos caminos muchas formas de conectar los usuarios los usuarios a través del internet y pues tenemos elementos como los servicios más populares los servicios más populares que son los usuarios domésticos las oficinas incluyen sobre todo elementos como banda ancha utilizados mediante un DSL que vendría a ser un digital subscriber line y pues redes y servicios móviles ¿no? las organizaciones necesitan de pronto conexiones muchos más rápidas y pues para poder admitir la información de teléfonos IP videoconferencias y almacenamientos de datos ¿no? entonces es importante que las organizaciones necesitan elementos mucho más dedicados y por lo general los proveedores de servicios son quienes proporcionan las interconexiones ya sea a nivel empresarial pues y nos proporcionan de pronto líneas de renda las líneas dedicadas o también la red metro ethernet entonces los proveedores son quienes nos proporcionan los accesos ya sea de como un cliente pues pequeño de hogar o de una pequeña oficina o pues niveles corporativos es importante también que pues cuando utilicemos conexiones ya sea para home and small office internet pues utilicemos ciertos elementos podemos utilizar una red de cable que sería un ancho de banda elevado y siempre encendido para la conexión internet ofrecida por los proveedores de servicios de televisión que puede ser precios de televisión y cable tenemos las líneas digitales pues que vendría a ser un ancho de banda más elevado y siempre encendido con conexión a internet y se ejecuta mediante una línea de telefónica la red celular una red pues que utiliza un teléfono móvil para conectarnos de internet y solo se encuentra disponible donde pueda existir cobertura de red o cobertura celular los satélites que nos permiten tener un mayor beneficio y sobre todo en zonas rurales en donde no puedes llegar donde no donde no hay proveedores de internet o de última milla que nos permitan acceder a los datos mediante cable ¿no? sí pues mediante satélite y el internet por acceso telefónico que es un ancho de banda bastante pequeño y de bajo costo y se lo realiza mediante un modem que es el último caso pues que es un acceso pues casi ya que va desapareciendo con el tiempo ¿no? vamos a tener también la posibilidad de tener conexiones empresariales y pues sobre todo es posible que las conexiones empresariales y corporativas necesiten un ancho de banda mucho más elevado y sobre todo conexiones dedicadas servicios administradores y opciones de red que nos permitan que permitan dar conexión a las empresas sobre todo las líneas dedicadas o arrendadas las que podemos ver y estas nos permiten tener información dentro de la red del proveedor de servicios y conectan oficinas que están alejadas con comunicaciones por voz datos y sobre todo la información de tener datos privados ¿no? tus líneas dedicadas podemos también tener las redes WAN extendidas ¿sí? que nos permite las redes WAN que son una red extendida que nos permite tener una tecnología amplia de acceso a una red y una una red LAN a una WAN ¿no? las líneas sobre todo digitales también empresariales están disponibles sobre todo en varios formatos y pues también tenemos las líneas de subscriptor digital simétrica y aquí hablamos de los enlaces simétricos por lo general cuando contratamos nosotros un enlace nos dicen que tenemos una velocidad de subida y una velocidad de bajada pues esto se ve se ve se ve pues en por lo general cuando lo hacemos para para nuestro hogar pues la diferencia entre subida y bajada pues es notoria ¿no? entonces por lo general nosotros al contratar una conexión empresarial tenemos la posibilidad de contratar una línea simétrica que es decir que la velocidad de subida y la de bajada sea la misma ¿no? y también conexiones satelitales para proporcionar sobre todo una conexión sin cables cuando no existe cuando no existe la posibilidad de conectarnos físicamente con un cable pues es importante el uso de ese tipo de líneas pues también a la hora de nosotros utilizar la cobertura de nuestra red nosotros también debemos tomar en cuenta algo ¿no? pues es antes de verificar la cobertura de nuestra red pues es importante que pues dicha cobertura pues sea sea importante identificada y un ejemplo pues de múltiples redes puede ser puede ser una escuela pues tomando en cuenta que estas redes de que estas redes pues no tenían información pues hace unos hace unos 30 años algunas por ejemplo un ejemplo algunas aulas contaban con conexiones por cable de datos y esas mismas contaron con conexiones de cable para teléfonos y otros cable para video obviamente todo esto por separado si cada una cuenta con diferentes reglas a la hora de enviar cada tráfico y pues el objetivo de los elementos de tener este tipo de redes de forma separada pues lo que hacía pues era que pues teníamos que tener un cableado distinto para cada red pero pues hoy en día la convergencia de redes es importante y hoy en día pues ya no tenemos este tipo de redes en la cual pues tenemos una conexión para datos una conexión para computadoras una conexión para teléfonos una conexión para video ahora pues ya nos podemos dar cuenta en este siguiente ejemplo que es la convergencia de redes pues lo que hace es que nuestros dispositivos convergen en una misma red es decir tenemos todos toda la información dentro de una misma red y por eso es importante que cuando hagamos este tipo de redes al tener telefonía al tener video al tener datos nosotros tengamos la posibilidad de que todo esté en una misma infraestructura y pues al tener este tipo de elementos es importante también que pues nosotros tengamos la posibilidad de que nuestra red cumpla con algo muy importante son las reglas que nosotros establecemos para establecer estándares de comunicación ¿sí? ¿cuál va a tener la prioridad para enviar? ¿la telefonía IP el video o los datos? ¿cuál va a necesitar más ancho de banda sobre todo? y este tipo de elementos son los que nosotros vamos a revisar para poder establecer y sobre todo para poder indicar que nuestra red va a tener la posibilidad de converger y pues enviar información adecuada sin que pues esta pueda pueda ser de que se garantice el envío de la misma ¿no? sobre una misma infraestructura pues tenemos una red pues que pueda tener reglas y estándares ¿no? esto pues cuando ya tengamos del Packet Tracer vamos a ver se va a poder ver este video muy importante y pues también como pues en el Packet Tracer ustedes pues harían esta actividad obviamente tomando en cuenta los distintos casos de estudio y sobre todo pues a la hora de utilizar ¿sí? entonces una vez que lleguemos la clase vamos a activarlas para poder para que puedan realizar esta actividad ¿sí? ahora vamos a ver también la confiabilidad de la red y pues sobre todo estos temas que estamos viendo son temas introductorios conceptos que pues se van a ir manejando a lo largo de todo el semestre ¿no? entonces vamos a ver también la confiabilidad de la red ¿por qué una red es confiable? una red es confiable cuando cumple con estas cuatro características ¿sí? que sea tolerante a fallos que sea escalable que tenga calidad de servicio y que sobre todo proporcione seguridad importante cuando cumplamos con estas cuatro características estas cuatro características son claves sobre todo cuando nosotros vamos a definir que una red es confiable ¿no? tolerancia a fallos escalabilidad calidad de servicio y seguridad vamos a ir revisando cada una de ellas la tolerancia a fallos sobre todo una red con tolerancia a fallos disminuye el impacto de una falla al limitar la cantidad de dispositivos afectados eso es importante tomar en cuenta para la tolerancia a fallos se necesitan varias rutas o varios caminos a establecer y pues es importante tomar en cuenta esto ¿no? si es que yo quiero tener una red tolerante a fallos debo tener varias rutas en el caso de que una falló pues los dispositivos intermedios en este caso como el router van a tener la potestad y la posibilidad de redireccionar el tráfico por otro camino que esté disponible ¿no? entonces las redes confiables nos proporcionan redundancia mediante la implementación de una red conmutada de paquetes es decir utilizando ruteadores y pues dicha conmutación de paquetes divide el tráfico para enrutar a través de una red y sobre todo permite tomar una ruta diferente hacia un destino si es que tuviésemos algún fallo eventual esto es posible gracias a las redes conmutadas y pues nosotros utilizamos la posibilidad de establecer circuitos dedicados y pues utilizar elementos o conexiones redundantes a la hora de utilizar alternativas cuando un dispositivo falla entonces esto sobre todo es importante porque la experiencia del usuario no se ve afectada cuando existe un fallo y eso es una característica que pues las redes deberían cumplir si quieren tener el concepto de una red confiable vamos también a tener otra característica importante es la escalabilidad que sucede cuando yo agrego más elementos a nuestra red entonces sobre todo una red es escalable porque puede ser fácil y pues rápidamente para admitir nuevos usuarios nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los servicios en este caso servicios actuales que están funcionando en nuestra red entonces es importante que una red sea escalable y permita hacer esto entonces para eso los diseñadores de red sin normas protocolos que puedan ser aceptados sobre todo para hacer que las redes sean más escalables entonces es importante que pues esto sea con el ánimo de que se puedan conectar a internet otras redes enteras es decir yo configuro una red entera y pues los usuarios adicionales sin degradar sobre todo el rendimiento de mi red actual entonces es importante tomar en cuenta de que pues esto se pueda realizar mediante la consecución de una red escalable supongamos que yo tenía una red yo hice un direccionamiento para 100 computadores y quiero aumentar 100 más si uno toma en cuenta la división adecuada de mis direcciones pues eso implica que me va voy a tener que cambiar la configuración de mis routers y eso a la vez puede generarme inconvenientes y pues sobre todo cambiar el rendimiento ¿no? entonces ese tipo de cosas pues deberíamos prospectar y proyectar cuando nosotros diseñemos una red que permita tener la posibilidad de crecer o aumentar en su capacidad ¿sí? tenemos también algo importante la calidad de servicio y sobre todo esto es muy clave cuando nosotros utilizamos una red nosotros tenemos que las transmisiones de voz y video en vivo requieren mayores expectativas para los servicios que se proporcionan y sobre todo pues alguna vez si nosotros miramos alguna vez miramos un video con interrupciones y pausas constantes ¿no es cierto? esto es muy muy típico cuando sucede cuando nosotros visualizamos un evento en vivo o cuando pues estamos viendo un video streaming ¿no? pues que se corta a veces la voz se corta a veces se pausa y pues se pixela la información ¿no? entonces esto sucede cuando existe una mayor demanda de ancho de banda que la que hay disponible y pues no tenemos establecida algo que o no tenemos configurada la calidad de servicio entonces la calidad de servicio es el principal mecanismo que nos permite asegurar o pues garantizar que la entrega confiable del contenido a todos los usuarios entonces nosotros especificamos mediante reglas mediante políticas de implementación de cuáles van a ser cuál va a ser nuestro flujo de datos y esto pues se refiere a que la calidad de servicio administra que bueno administra quien administra esto pues puede ser nuestro router y garantiza que sobre todo las prioridades coincidan con el tipo de comunicación e importancia que fue definida por la organización por lo general las páginas reciben menor prioridad pero si elementos como la voz y el video necesitan mayor prioridad para sobre todo que la experiencia del usuario no se vea interrumpida entonces la calidad del servicio es un tema bastante importante y sobre todo pues que debería estar presente cuando nosotros diseñamos una red es decir nosotros especificamos o indicamos cuáles van a ser de acuerdo a políticas de la organización nuestras prioridades con respecto al flujo de información y quién debe tener la prioridad para poder funcionar o dar más ancho de banda para nuestros servicios entonces es importante sobre todo la calidad de servicio y algo importante también la seguridad existen dos tipos principales de seguridad de red que se deben tomar en cuenta y son la seguridad de la infraestructura de red y la seguridad de la información y en la seguridad de la infraestructura hablamos de la seguridad física de los dispositivos de red y pues proveer o evitar el acceso no autorizado al software de administración de dichos dispositivos es decir nosotros utilizamos sobre todo la posibilidad de que nuestros dispositivos tengan o estén protegidos por un login y password de que los administradores puedan proteger la red con seguridad de hardware y software evitando un acceso físico a dispositivos de red ya que recordemos que si acceden a nuestros dispositivos de red pueden establecer o cambiar elementos de seguridad verificar pues sobre todo que las medidas de seguridad de red protejan a nuestros dispositivos de acceso no autorizado es decir limitar la cantidad de conexiones limitar el número de intentos fallidos y sobre todo esto nos va a garantizar de que pues nosotros tengamos seguridad en nuestros dispositivos y en nuestra infraestructura importante y la seguridad de la información pues la protección de información o datos transmitidos sobre nuestra red importante y sobre todo estos tres objetivos deben cumplir con estos tres objetivos deben cumplir con lo siguiente que son la confidencialidad la integridad y la disponibilidad sobre todo la confidencialidad pues sólo los destinatarios deseados pueden leer los datos es decir sólo a quien envía la información debe poder revisar o ver lo que pues yo intenté enviar lo que yo envié sobre todo a un destinatario nadie más que no sea el destinatario no debe poder ver integridad pues que asegurar o garantizar que los datos no hayan sido alterados durante la transmisión y pues la disponibilidad pues garantizar el acceso confiable oportuno de los datos por parte de los usuarios autorizados es decir quienes realmente tienen acceso a a los dispositivos o a la información puedan tener acceso a la misma en el tiempo o pues sobre todo en un intervalo de tiempo y sobre todo en en la medida posible para poder acceder a dicha información entonces no que nadie pueda pues tener la posibilidad de acceder en cualquier momento si es que no fuese el caso importante sobre todo hoy en día las tendencias de red que nosotros podemos tener con respecto a pues la información ¿sí? hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de tener la o pues utilizar muchos dispositivos y varios de ellos nos van a permitir realizar o utilizar pues la o utilizar tecnologías sobre todo que pues hoy en día nosotros podemos encontrar sobre todo es importante que la función de la red debe ajustarse ¿sí? y pues permitir una transformación continua para poder mantenerse al día con las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos que nosotros podemos tener para usuarios finales y que pues están cambiando de forma constante pues en el mercado ¿no? pues nosotros tenemos muchas tendencias de red que sobre todo afectan a nuestras organizaciones y sobre todo a los consumidores como es el caso del BuyOD que significa Bring Your Own Device y esto pues un poco pues traducido al español significa pues traiga su propio dispositivo es decir los usuarios van a ser capaces de traer su dispositivo para poder utilizar en la red y vamos a ver con qué fines y objetivos ¿no? la colaboración en línea la comunicación en video que también es importante ¿sí? y pues la cloud computing que hoy en día pues es muy utilizada ¿no? vamos a ver el traiga su propio dispositivo o el BuyOD el traiga su propio dispositivo o BuyOD nos permiten a los usuarios sobre todo sobre todo eh traer o la tendencia que los usuarios utilizar sus propios dispositivos y pues se les proporciona más oportunidades y mayor flexibilidad de comunicación entonces BuyOD permite a los usuarios tener la libertad de utilizar herramientas personales para comunicarse y acceder a la información mediante dispositivos tales como laptops netbooks o tablets smartphones lectores electrónicos de libros y pues BuyOD pues nos permite significa que cada dispositivo y cada propietario los usa pues donde los requiera ¿no? entonces esa es una de las características de BuyOD que pues los usuarios utilizan los dispositivos en cualquier lugar pues para adaptarse y conectarse a nuestra red vamos a tener la colaboración en línea también otra característica muy importante y las personas que desean colaborar y trabajar con otras en línea nos permiten pues sobre todo utilizar la red para trabajar en proyectos en conjuntos ¿no? dichas herramientas nos van a permitir sobre todo el uso o sobre todo brindar a los usuarios una forma de conectarse e interactuar y lograr sus objetivos de forma inmediata ¿no? una de las herramientas es el Cisco WebEx otra que podemos ver también que utilizamos desde esta herramienta el Zoom que estamos utilizando y pues que permiten la colaboración y sobre todo pues son utilizados en ambientes con alta prioridad como son los negocios y pues también en educación tenemos también el Cisco WebEx Team que permite una colaboración multifuncional mediante envío de mensajes posteo de imágenes posteo de videos hipervínculos o similar a lo que estamos utilizando aquí entonces las herramientas la colaboración en línea sobre todo con el fin principal de poder trabajar con otras personas a través de la red en proyectos en conjunto ¿sí? la comunicación en video muy importante también las videos llamadas para que puedan ser realizadas como un nuevo modelo de trabajo y pues hoy en día nos damos cuenta que pues en este tiempo pues que estamos viviendo esta emergencia sanitaria pues estas herramientas se potenciaron mucho ¿no? con el uso pues de las videoconferencias con el teletrabajo pues que nos permiten tener la posibilidad de utilizar un entorno de colaboración viéndonos viéndonos obviamente todos en una conferencia y comunicándonos con otros ¿no? tratar de hacer requerimientos o pues realizar telepresencia que es lo importante y pues sobre todo algo importante pues con la telepresencia podemos tener una alternativa o sobre todo una importante forma de trabajar en cualquier lugar y desde cualquier lugar y con cualquier persona con cualquier parte o con cualquier persona en cualquier parte del mundo ¿no? eso es importante tomar en cuenta con las videollamadas y pues algo también que ocupamos mucho es el cloud computing o la computación en la nube y la computación en la nube es una tendencia mundial que nos permite sobre todo almacenar información personal y realizar copias o respaldos a través de servidores en internet las aplicaciones que podemos tener en la nube pues son el acceso el acceso mediante el cloud o la nube ¿sí? permitir a los usuarios en el envío sobre todo el uso de dichos elementos o funcionalidades desde cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo y pues el cloud computing en la nube es posible gracias a centros de datos o data centers que nosotros podemos hablar o ver pues que son muy grandes las empresas provengan de data centers y las empresas más pequeñas no pueden también a veces costear sobre todo hardware y dispositivos y es una alternativa bastante útil el uso de la nube porque pues a su vez nos permiten arrendar dichos servicios dichos servidores dichos hardware pues con el objetivo de que las organizaciones puedan guardar o utilizar dicha infraestructura en la nube para poder operar entonces es importante esto de la computación en la nube es una alternativa bastante útil y pues sobre todo que pues la tendencia va hacia ese punto que pues las empresas puedan tener su información en la nube entonces también también tenemos la posibilidad de tener elementos como las comunicaciones en video y las comunicaciones en video son hechas para para pues que cualquier persona pueda comunicarse desde cualquier lugar o ubicación las videoconferencias son una herramienta bastante útil y poderosa para poder comunicarnos con cualquier persona ¿no? el video también es una forma crítica y efectiva de realizar pues la parte de telepresencia en cualquier lugar ¿no? vamos a ver elementos de la computación en la nube también importantes sobre todo las nubes públicas las nubes privadas las nubes híbridas y las nubes personalizadas con respecto a las nubes públicas nosotros tenemos la posibilidad de que pues las nubes públicas son servicios y aplicaciones que proponen sobre todo el uso de aplicaciones a disposición del público general a través de un modelo de pago por uso o forma gratuita es lo que tenemos hoy en día pues el uso de Google Drive el uso de OneDrive el uso de iCloud Dropbox sí de los que recuerdo pues Megabloat nos permiten obtener la posibilidad de usar de forma gratuita hasta cierto punto y si quiero utilizar pues yo compro mi almacenamiento para poder usar entonces un medio de pago por uso las nubes privadas que permiten sobre todo aplicaciones y servicios que están destinados a organizaciones o entidad en específica como gobiernos que utilizan sobre todo las nubes privadas las nubes híbridas que están compuestas obviamente por las dos o más tipos de nubes y pues la mitad puede ser personalizada para cada para cada para cada parte y sigue siendo con el mismo objetivo de que ambas están conectadas mediante una misma arquitectura entonces podemos tener nubes públicas y privadas en una misma arquitectura en las nubes híbridas y las nubes personalizadas que permiten sobre todo de acuerdo a las necesidades específicas del industria como en este caso podría ser los lo referente a cuidados cuidados médicos o multimedia para pues que puedan ser y pueden ser privadas o públicas entonces eso pues de acuerdo a ciertos sectores que pueden utilizar vamos a ver también algo importante con las tendencias en lo referente al hogar y pues la tecnología del hogar hoy en día hablamos de tecnología inteligente es una tendencia al alza y que permite pues que dicha tecnología se integre a los dispositivos que utilizamos a diario aquí hablamos del internet de las cosas muy importante lo que pues permite que se interconecten con otros dispositivos ¿no? por ejemplo dice que los hornos podrían reconocer cuando cocinar una comida para o sea para usted mediante la comunicación con su calendario y saber a qué hora en la que tiene programado regresar a casa y pues se encenderían ¿no? entonces la tecnología denominada como Smart Home nos permite tener sobre todo o empezar a desarrollar pues elementos para poder controlar desde nuestro hogar aquí podemos ver aquí que podemos utilizar elementos como el Powerline que pues nos permiten utilizar sobre todo elementos de la comunicación de red pues sobre todo para el uso por la línea eléctrica ¿no? entonces las redes por la línea eléctrica permiten que los dispositivos se conecten a una red donde los cables de red los datos de las comunicaciones inalámbricas no son una opción viable ¿no? a veces pues nosotros no tenemos la posibilidad de cablear entonces con un adaptador estándar de línea eléctrica los dispositivos pueden conectarse a una red donde haya un toma corriente y mediante el envío de datos en determinadas frecuencias nosotros podemos utilizar dichos dispositivos y pues sin necesidad de tener que cablear nuestro hogar o pasar o tender cables podemos generar comunicación en nuestra red del hogar entonces es importante que pues especialmente uso para sobre todo para el uso de access inalámbricos que no pueden ser dispositivos o que son dispositivos que utilizamos en nuestro hogar vamos a tener también elementos en nuestra red como la red de bandanche inalámbrica que pues de hecho es usada sobre todo de forma inalámbrica y es una opción que se utiliza para conectar hogar en pequeñas empresas de internet el proveedor de servicios inalámbrico también conocido como WISP pues que vendría a ser un wireless internet service provider permite conectar a los suscriptores o pues a los a los a los a los clientes mediante access point o mediante hotspot o puntos de acceso designados a ciertas zonas dichas redes de bandanche inalámbrica son una solución para el hogar y pequeñas empresas en donde pues nosotros no tenemos la posibilidad de establecer cobertura cableada y pues la misma tecnología es usada en los dispositivos celulares que pues utilizamos en un smartphone la antena pues se instala fuera del hogar y pues proporciona conectividad inalámbrica o por cable si es que fuese o por cable si tuviese dispositivos dentro de mi hogar que están cerca de esta rata ¿sí? bueno y vamos a ver la parte de de seguridad importante cuando nosotros hablamos de seguridad esto pues también lo vamos a ir revisando a lo largo de todo el semestre elementos como seguridad que pues nosotros vamos a ir tomando en cuenta sobre todo con respecto a nuestras redes ¿qué debemos tomar? tenemos las amenazas de seguridad y en las amenazas de seguridad la red pues al ser parte fundamental pues sin importar su tamaño la seguridad debe ser tomada en cuenta ¿no? entonces la seguridad de la red que se implementa debe tener se debe tener en cuenta sobre todo el entorno a proteger que en este caso serían los datos pero a su vez también permitir la calidad del servicio que se espera en una red es importante que nosotros tomemos en cuenta que la red debe contar con seguridad y sobre todo establecer una calidad muy importante a la hora de poder comunicarnos con nuestra red la protección de la red incluye muchos protocolos tecnologías dispositivos herramientas para poder proteger los datos y mitigar amenazas nosotros podemos tener varios vectores de amenazas que pueden ser sobre todo internos y externos y pues vamos a ver cómo pues nosotros podríamos proteger dichos elementos primero hagamos un análisis de las amenazas externas en este caso podemos tener virus podemos tener gusanos podemos tener elementos como como pues sobre todo spyware adware también podemos tener amenazas del día cero ataques de negación del servicio intercepción de datos y robo de identidad y suplantación de identidad pues que esto a su vez pues causa inconvenientes en nuestro en nuestro en nuestra red y las amenazas internas pues la pérdida o robo de dispositivos también podemos tener el uso accidental por parte de los usuarios entonces por eso podemos tener problemas de seguridad también por el uso malintencionado de empleados que pueden causar sobre todo inconvenientes en nuestra red qué soluciones deberíamos nosotros tener en nuestra red sobre todo para poder mitigar este tipo de amenazas la seguridad debe ser implementada en varias capas y utilizarse de hecho una solución de seguridad más de una solución de seguridad algunos de los componentes de seguridad en un una en un hogar en una pequeña en pequeñas oficinas deben ser pues instalar un software antivirus pues instalar spyware anti spyware en nuestros terminales y pues un filtrado o un firewall que nos permita filtrar los paquetes y bloquear accesos no autorizados a nuestra red entonces eso sería como como seguridad que en nuestro hogar y pues sobre todo en una pequeña oficina tener más de una solución como sería antivirus y spyware y firewall sobre todo para evitar accesos accesos no autorizados también tenemos pues la posibilidad de con en redes más grandes más robustas sobre todo donde la seguridad necesita más más tomar más en cuenta este tipo de seguridad tenemos sistemas de firewall dedicados para proporcionar funcionalidades avanzadas utilizar lo referente a listas de acceso para nosotros controlar y filtrar el envío de tráfico sistemas de prevención a intrusiones para identificar amenazas de forma rápida como los ataques de día cero y pues redes privadas virtuales también con el objetivo de proporcionar un acceso seguro a teletrabajadores o trabajadores que realicen pues conexiones de forma de remota el estudio de seguridad empieza con un claro entendimiento y sobre todo un pues una correcta identificación o configuración con respecto al suite a los switches y routers de nuestra infraestructura y eso es importante tomar en cuenta ¿sí? Vamos a ver un poco pues para ya ir concluyendo este esta clase pues qué es lo que pues se toma en cuenta con respecto a los profesionales de tecnología de infraestructura tecnológica pues aquí Cisco ofrece una posibilidad de la certificación y la certificación pues que nosotros tenemos es demostrar el conocimiento pues a través de pues tecnologías fundamentales asegurar los las habilidades necesarias necesarias para pues la próxima para adoptar la próxima generación de tecnologías y pues los nuevos los nuevos los nuevos objetivos del CCNA y en lo que se va a centrar después sobre todo en la parte de IP Foundation y Security Topics es lo que se va a revisar bastante en estas nuevas versiones del CCNA con respecto a la parte de también wireless virtualización que son temas hoy en día que pues se toman en cuenta automatización con respecto a la parte de IoT y pues programación en la red pues algo muy importante sobre todo a la hora de pues realizar este tipo de elementos también es importante pues la parte de de la parte de programación pues que hay una certificación que se denomina DevNet en donde la certificación es como un especialista pues referente a la validación de generar desarrollo de software o tener habilidades de desarrollar de software de red y especialistas en certificación pues sobre todo con respecto a la parte esta de de infraestructura de red entonces es importante pues que el CCNA pues ofrece todo este tipo de elementos y sobre todo recordarles que pues al tener una 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 certificación internacional pues las opciones de de tener un un empleo sobre todo un una oportunidad internacional pues son muy amplias entonces es importante y sobre todo lo que vamos a ver a continuación que es lo referente a a la parte de el a la parte del CCNA pues vamos a pues agregarles a ustedes en la plataforma Cisco es importante pues sobre todo a para que ustedes puedan acceder ya a los módulos y pues revisar la información si que bueno aquí está un resumen de lo que se vio en este módulo si de lo que vimos un resumen que esta diapositiva la pueden revisar y acceder desde el campus virtual ok voy a voy a compartirles lo que vamos a revisar en un momento y pues quisiera que pues esta parte del hasta que yo les agregue me va a tomar unos 15 minutos más o menos para indicarles cómo vamos a trabajar con el Cisco y el compañero vi que me envió el correo electrónico y pues para que puedan realizar este estos laboratorios pues necesitamos la herramienta del PacketRacer pero hasta eso pues quisiera que revisen esta actividad que hay que hacer que es una actividad sobre todo una actividad para consulta un laboratorio de investigación que nos dice aquí y pues aquí nos dice que pues abramos una serie de sitios web que pues realicemos una 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 investigación de ciertos elementos y pues esto pues con el objetivo de responder estas preguntas del final si entonces vamos a adelantar un poco en esta parte de investigación en esta esta actividad si y pues hasta eso yo voy a ingresarles en el en el en la plataforma Cisco y pues una vez que ya les ingrese les voy a pedir que ingresen y pues sobre todo verificar unas cuantas opciones y sobre todo dar una guía de cómo se va a trabajar el Cisco entonces por favor hasta eso pues los dejo compartido revisen la actividad en el campus virtual la actividad que dice que dice laboratorios capítulo 1 paralelos B y C si aquí está el pdf revísenlo investiguen lo que pide ahí y hasta eso yo los voy a ingresar en el en la plataforma Cisco una vez que les ingresa en la plataforma Cisco pues les voy a indicar para que puedan acceder por favor y pues voy a compartir la pantalla de la plataforma Cisco para indicarles hacerles una introducción breve de cómo poder utilizarla y donde encuentran los recursos entonces yo ya tengo la información que el compañero me envió voy a proceder a ingresarles y pues hasta eso pues revisen esta información de esta tarea que les acabo de dejar en pantalla si ok entonces ya activo mi micrófono apenas les haya ingresado no sé si hay alguna duda por favor aquí tenemos no no hay ninguna duda perfecto entonces voy a proceder a ingresarles y pues cualquier notificación estamos estamos les indico para que ingresen a la plataforma de Cisco ¿sí? de Cisco Gracias. 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 Bueno, ¿me escuchan, por favor? Para darles unas indicaciones antes de terminar la clase. Bueno, les voy a compartir la pantalla del NEDACAT en donde ya debe haberles llegado un poco. Un correo electrónico. Un correo electrónico. Sí, ya se importaron. Sí, ya se importaron todos los estudiantes, sí, que ustedes en este caso me indicaron. Y, pues, aquí, pues, van a aparecer, obviamente, todos quienes se importaron el día de hoy alrededor deben estar aquí. En su mayoría, pues, forman parte, ¿no? O fueron agregados. Entonces, pues, necesito, pues, que ingresen o revisen su correo electrónico. Por ejemplo, aquí está uno de los compañeros que se importó, por ejemplo, vamos a ver, Basantes Bayron. Aquí debe estar el compañero Basantes Bayron. Sí, en donde, pues, aquí nos indica que fue importado al curso, ¿no? Entonces, todas estas personas que fueron importadas al curso, pues, una vez que ingresen al NEDACAT, ¿sí? Al inicio. Una vez que ingresen al inicio, les aparecerá en esta parte donde dice estoy, aquí me aparece estoy impartiendo. En este caso, sería yo, pues, quien está impartiendo el curso. Pero ustedes desaparecerían y estoy aprendiendo. Y el curso con el cual vamos a ingresar, pues, o van a ingresar es este curso, el UICCNA1HR6ABCTL20202020, ¿no? Una vez que ingresemos, pues, bueno, antes de ingresar los recursos, es importante tomar en cuenta para descargar el Packet Tracer. Está aquí en la opción de Packet Tracer. Si ustedes se van a la opción de Packet Tracer, aquí están las opciones para descargar. La última versión es la que hay que descargar, la que dice versión 7.3, que sería la que vamos a trabajar, ¿sí? De acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Y, pues, lo referente, pues, al 64 bits o 32, de acuerdo a la versión del sistema operativo, ¿sí? Además, también es importante que cuando ingresemos al curso, ¿sí? Aquí nos va a aparecer toda la información del curso, en el cual, pues, ustedes pueden verificar lo referente. Esperenme un ratito que se me acaba de caducar la sesión, ¿sí? Se me acaba de caducar la sesión y, pues, una vez que ingresen al curso, pues, ustedes van a tener la posibilidad de ver, pues, todo lo referente a los módulos, que vendrían a ser, pues, todo el material que van a tener. Aquí está el inicio del curso, el contenido para ingresar al curso. Ustedes ingresan aquí, pues, van a tener la posibilidad de ingresar al curso y ver todo el material referente a este curso CTSNA. ¿Sí? Entonces, pues, aquí van a tener toda la información de lo que vamos a ir revisando. El capítulo de hoy que vimos, la parte de Network Today. Sí, entonces, aquí está la introducción y, pues, en cada uno de estos contenidos hay un quiz que es importante que lo realicen, que, pues, aquí es importante que respondan unas cuantas preguntas que hay en ese quiz una vez que hayan leído toda la información. Obviamente, todo está en inglés, ¿sí? Porque la versión de este CTSNA está en inglés. Y, pues, con respecto a los exámenes, ya vamos a ir coordinando en la siguiente clase cuándo vamos a ir viendo. Obviamente, aquí los módulos dicen que el examen va a ser del módulo 1 y 3, del 1 al 3, del 4 al 7, del 6 al 10. Y esto vamos a ir coordinando con la siguiente clase las fechas de esto, ¿sí? Entonces, lo que primero necesito, importante, es que, pues, ustedes accedan al curso, por favor. Les debe haber llegado su correo. Y si presentan algún inconveniente, por favor, notificarme esto a mi correo electrónico. O, pues, mediante el compañero representante del curso, pues, revisar. Fíjense que aquí, pues, ya están registrados. Y aquí me dice cuándo fue su último acceso. Y eso es importante, sobre todo para mí, para poder revisar quiénes ingresaron a la plataforma y quiénes están dando seguimiento a esto, ¿no? Entonces, por favor, necesito, pues, que esto, pues, lo vayan haciendo o vayan ingresando. Ya, ya se les dio el acceso y, pues, ustedes vayan ingresando al curso, ¿no? Entonces, es importante, por favor, ir revisando los, lo referente a los contenidos. Y ir trabajando también en la plataforma de Cisco, ya que, pues, recuerden que además de aprobar la materia, también es vital que, pues, se certifiquen o, sobre todo, aprueben este curso de Cisco. Una certificación internacional es muy importante y el objetivo sería, a la par, los contenidos de la materia son, de hecho, los mismos que están y referentes a la parte de este CCNA 1. Y, pues, de acuerdo a eso, se van a ir haciendo todo lo referente al curso, ¿no? Entonces, es importante, por favor, que revisen la información del CCNA, revisemos la información de la plataforma. Y, pues, yo estoy dispuesto a cualquier, cualquier, pues, inquietud con respecto a cualquier observación que tengan, ¿sí? A ver, vamos a dar la palabra al compañero. Profesor, una pregunta. Los deberes que usted nos manda, por ejemplo, ¿Nosotros podemos, así, presentarle un archivo de Word normal o es necesario algo adicional? No, pueden editar el mismo PDF, el mismo PDF. Y, sí, pues, requerirías un archivo de Word, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Pero, por lo general, se utiliza o se resuelve si es que hay un archivo PKT. Pues, en el archivo PKT están ya las indicaciones, instrucciones. Una vez que abran el archivo, instalen esta herramienta, pues, sobre todo, esta herramienta que tenemos aquí en recursos del Packet Tracer, ¿sí? Este Packet Tracer que les había indicado aquí. Es importante que lo instalen. Y, pues, cuando lo instalen, les va a pedir que inicie en sesión con su cuenta de correo y su clave que pusieron para acceder a la plataforma Cisco, ¿sí? Y ahí pueden resolver. En el archivo PKT, pues, les aparece, por lo general, les va a aparecer la información referente a, pues, las indicaciones. Por ejemplo, déjenme ver aquí si tengo un archivo PKT y puedo mostrarles a la hora de abrir. A ver, no, no lo tengo aquí a la mano. Bueno, aquí está uno. Veamos, es que les puedo compartir. Les puedo compartir. Cuando abrimos un archivo PKT, bueno, se ve, está demorando poco el computador, pero bueno. Así se demora un poco. Por ejemplo, en el Packet Tracer nos pide iniciar la sesión con el ID de Cisco. Y, pues, una vez que iniciamos la sesión, ya podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, nos pide iniciar sesión y todo lo referente al inicio de sesión de Cisco. Y, pues, una vez que iniciamos la sesión, bueno, aquí yo lo tengo así de esta forma porque le puso autenticación de doble factor. Bueno, y aquí nos aparece el Packet Tracer, obviamente, con sus instrucciones a realizar, ¿sí? En el mismo están las instrucciones y, pues, nos pide que pongamos un correo, ¿no? Por ejemplo, pongo a characalde, arroba, uisrael.edu.ec y, pues, aquí puedo. Le pongo mi nombre. En algunos casos, pues, nos pide. Y, pues, aquí ya nos aparecen las indicaciones, ¿sí? Como podemos ver, dichas indicaciones para poder resolver, ¿sí? Pues, de esta forma, nosotros podemos ir resolviendo los archivos, pero, obviamente, necesito primero instalar el Packet Tracer, ¿sí? Bueno, jóvenes, parece que el tiempo nos quedó un poquito corto. Cualquier duda, pues, la voy a resolver mediante correo electrónico y, pues, la asistencia que daría, pues, de acuerdo a la lista que me envió el compañero. Quienes no hayan asistido, por favor, notificar que me envió un correo electrónico para poderles agregar, de igual forma, a la lista. Y, sobre todo, también agregar a la plataforma Cisco, ¿sí? Yo agradezco mucho su presencia y, sobre todo, pues, fortalecer este medio. La siguiente clase vamos a ver si es que la primera hora tenemos la teoría y la siguiente, pues, hacemos una práctica de igual guiada por mí mediante, mediante, de forma virtual, ¿sí? Entonces, agradezco mucho su presencia y, pues, nos vemos la siguiente clase. Gracias por su presencia y, pues, nos vemos el siguiente sábado. Gracias. 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 Gracias.